El accionar y rendimiento óptimo en la unidad empresarial de base de espalillo BD9 en Minas de Matambre no se detiene. La disposición y sistematicidad de sus trabajadores demuestra un alto sentido de responsabilidad. Nosotros en 2022 realmente enfrentamos un año muy difícil por situaciones de... Bueno, enfrentamos la falta de tela ampillera para poder empacar tabaco, enfrentamos un ciclón y, pero no obstante, se hizo un gran esfuerzo por parte de los trabajadores y terminamos el año bastante aceptado. Hoy nosotros vamos a enfrentar el 2023 ya con diferentes condiciones, hoy nosotros tenemos todas las materias primas para poder, o sea, para iniciar el año y ya incluso estamos trabajando, estamos trabajando muy fuerte para cumplir todos los indicadores económicos del 2023. Nosotros contamos una plantilla de 130 trabajadores y realmente son 89 despalilladores. Nosotros trabajamos el tabaco volado, quiere decir que estamos trabajando el tabaco de exportación. Este año el plan de producción de nosotros está oscilando en las 130 toneladas de tabaco a beneficiar con los trabajadores y realmente tenemos las posibilidades con un esfuerzo de darle cumplimiento a ese plan sin ninguna dificultad. Para iniciar este año nosotros tenemos ya en nuestro centro acumulado 30 toneladas de tabaco de despalillado que esto nos da la posibilidad de darle cumplimiento a los planes de venda del 2020. Prevén los trabajadores de despalillo de tabaco BD9 cumplir las metas económicas previstas en el actual calendario. Desde Minas de Matambre, Juan Cabanas, Telenoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!